Pedimos, Ana María, gracias por este informe. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, y en la sección Voy y Vuelvo saludamos hoy a Yolanda Gómez, editora del periódico El Tiempo. Yolanda tiene como invitado a Carlos Alfonso Potes, él es el gerente de la empresa Aguas de Bogotá, y van a hablar sobre el futuro precisamente de esta empresa. Yolanda, muy buenos días y bienvenida al set de Arriba Bogotá. Sí, señora, muy buenos días. Pues es que Aguas de Bogotá fue una de las entidades más polémicas en el pasado gobierno, y hay mucha expectativa por saber qué va a pasar con esta entidad, que el alcalde de entonces, Gustavo Petro, utilizó como plataforma para poner a funcionar un modelo de aseo en el que había participación de una empresa pública después de muchas décadas de que el servicio estuviera solamente en manos privadas. Doctor Potes, buenos días, y bueno, ¿cómo encontró Aguas de Bogotá? Muy buenos días, Yolanda. No, una grata sorpresa. En el tema de Aguas de Bogotá, cuando la doctora Eva María Uribe, gerente del Acueducto de Bogotá, me ofreció que fuera a sacar adelante la empresa, yo pensé que el reto iba a ser mucho más complicado desde el punto de vista operativo, pero sin embargo me llevé la grata sorpresa de que venía en franca al ir de mejoramiento desde el 2013 en que se tomó la operación hasta el 2016, enero del 2016 en que yo la tomé. Falta por hacer, falta por mejorar, pero la parte operativa ha mejorado sustancialmente todo este tiempo. Estamos optimizando y vamos a optimizar mucho más. Bueno, pues esta empresa tiene el 52% de la responsabilidad de recolección de basuras en Bogotá. Ya superó los líos de los camiones, el tema de pérdidas, el tema de recursos. Se está trabajando duro en eso. Hay que acordarse que el prestador del servicio es el acueducto de Bogotá y es el dueño de los equipos. No los tienen una especie de alquiler, es una concesión remunerada. Nosotros pagamos por el alquiler de esos vehículos. Nosotros hacemos el mantenimiento de esos vehículos. Estamos administrativamente mejorando el tema del suministro de los repuestos, el mantenimiento y permanentemente estamos mejorando. Ya hemos devuelto al acueducto 40 equipos en el año pasado y esperamos en estos días entregar otros 26 más. No es que sobraran en su momento, sino que se ha venido optimizando el sistema y a medida que se va optimizando se va necesitando menos equipo. O sea, espera, entonces la idea es que ustedes van a participar en la licitación de aseo que se avecina para poder estabilizar el modelo de aseo en Bogotá. Todavía hay muchas inquietudes, muchas... Todavía no está nada claro. Todo depende. El 30 de junio, antes del 30 de junio, se tienen que tomar decisiones, decisiones por parte de la UADES, por parte del distrito, por parte del acueducto de Bogotá. Nosotros estamos preparados para cualquiera de las decisiones que tomemos. Nosotros en dos o tres meses vamos a estar optimizados y esperamos poder competir en las diferentes posibilidades que genere la UADES o el distrito. Se ha dicho que Aguas de Bogotá es una carga para la empresa de acueducto. ¿Lo es? No, no. Incluso, hablando con la administración del acueducto en la parte financiera, incluso le generó, todo el negocio le generó 7 mil millones de excedentes al acueducto. Aguas de Bogotá en este momento está en punto de equilibrio con respecto al aseo. Lo que pasa es que Aguas de Bogotá, por sus contingencias pasadas, la revisoría fiscal recomendó hacer un castigo de los balances y es así como es posible que este año, dependiendo de la asamblea que se va a hacer, va a generar unas pérdidas. Bueno, doctor Carlos Alfonso Potentes, estaremos pendientes de las noticias que se generen en el curso de los próximos tres meses. Ya está en proceso la estructuración de la licitación y bueno, sigan ustedes con más aquí en Arriba Bogotá. Aníbal. Bien, Yolanda, muchas gracias por esta información. Son las 7 de la mañana, 24 minutos y continuamos con más noticias porque en el próximo año